Queremos invitar a todos a lo que va a ser el primer encuentro juvenil de Academias Folclóricas de Danzas de la Ciudad de Salta el próximo sábado 4 y domingo 5 en el Anfiteatro Cuchileguizamón. Un encuentro que se genera desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta para que las distintas academias de nuestra ciudad se puedan encontrar, se puedan expresar y puedan mostrar todo lo que vienen desarrollando a lo largo del año generando un espacio para que puedan compartir no solamente los bailarines sino también nosotros desde el público. Así que realmente todos invitados y esperamos que sea un gran fin de semana para todos. Expresar nuestra cultura mediante el baile nos representa como salteños. Es por eso que estamos invitando a todas las academias de danza folclórica de los diferentes puntos de la ciudad, sea de zona norte, sea de zona sur, este o oeste a que participes de este gran encuentro que se va a realizar el día sábado y el día domingo en el Anfiteatro del Parque San Martín. Te invitamos a que te conectes con nosotros a través de las redes sociales Municipalidad de Salta, Secretaría de Deporte y Juventud o Secretaría de Cultura o a los números de teléfono 155-249-681 para que puedas participar y te puedas inscribir y puedas contarnos a través del baile y expresarnos lo que venís haciendo hace mucho tiempo desde las academias. También invitamos a toda la familia, a todos los jóvenes, amigos que lleven su mate, que puedan disfrutar de este gran espectáculo que vamos a hacer junto con las academias de danza folclóricas. Gracias por ver el video.